Les voy a compartir uno de mis mayores y mejores descubrimientos en Colombia en estos últimos meses. Observen ustedes lo bonito que se ve este refrigerador con todas estas frutas y verduras. Por supuesto, el paraíso de todos los niños, los dulces y chocolates en todas las presentaciones. Observen esto tan interesante. Acá en macro, mayoritas puede ser hasta después de tres unidades. Por ejemplo, acá. Bienvenidos a Macro Colombia. El día de hoy me encuentro en Colombia. Específicamente en la ciudad de Cúcuta. Y es que como te puedes dar cuenta a mis espaldas y como lo pudiste leer en el título, en el video de hoy vamos a estar conociendo cómo es la famosa tienda de macro, pero en Colombia. Te voy a contar algunos datos bastante interesantes acerca de macro, pero en Colombia. Así que te voy a invitar que te quedes conmigo hasta el final. Si eres venezolano o venezolana, yo estoy seguro que tú creciste yendo muchas veces a macro. Este video te va a encantar. No te despegues de tu pantalla y acompáñame a descubrir cómo es la famosa tienda macro, pero en Colombia. Acompáñame. Si no me conoces, mucho gusto. Yo soy Jario Blanco, un youtuber venezolano que en esta oportunidad se encuentra en Cúcuta, Colombia, para descubrir cómo es macro en este país. Cabe resaltar que macro no es que tenga poco tiempo de estar en Colombia. Incluso en este mes están cumpliendo 28 años de aniversario de haber llegado a Colombia. Y en Venezuela son como 31 años y llevan nada más como 3 años. Solo que en Venezuela agarró demasiada fama y son muchos de los venezolanos que crecimos yendo a macro a comprar diversas cosas. Entonces ha sido parte de nuestra cultura. Pero qué tan diferente puede ser estando aquí en Colombia que en Venezuela. Sabemos que en Venezuela, bueno, en los últimos años, el macro en Venezuela pues decayó un poco. En los últimos años ha venido otra vez como realzando, pero en varias ciudades incluso está totalmente vacío, inhabilitado. Pero vamos a ver cómo se encuentra acá en la ciudad de Cúcuta, Colombia. Antes de ingresar, quiero que observen ustedes que aquí afuerita hay algunos puestecitos, incluso en Venezuela también. Por ejemplo, en los macros en Venezuela siempre habían tienditas afuera, hasta bancos. Habían afuera de los macros, acá también podemos encontrarnos algunas tienditas, algunas ventas de comida. Y también por acá una casa de cambio, un banco colombiano que está por este lugar. Así que la experiencia es bastante parecida a como era en Venezuela. Vamos a ingresar ahora sí a ver qué tal allá adentro. Bienvenidos a Macro Colombia. Y por acá nada más de ingresar, nos comenzamos a dar cuenta de que venden, por supuesto, muchas cosas al mayor. Estos son arroz, como pueden ver por acá, que traen 5 kilos. O sea, son sacos de 5 kilos de arroz. Y por cierto, por su aniversario tienen siempre promociones. Miren, tienen descuentos de hasta el 25, 50% en alguna de estas cosas que están por acá. Por ejemplo, esto por aquí, el ajo, 3 cabezas, tiene el 50% de descuento y te queda en 800 pesos. Que es realmente como 20 centavos de dólar por 3 cabezas de ajo. Pero vamos a ver entonces qué nos llama la atención. Hay que entender también de que por lo general Macro se caracterizaba por vender cosas al mayor. Mucha gente iba para comprar sacos de harina, bulto de arroz, bulto de azúcar. Y por supuesto también iban algunas personas que compraban al de tal. Pero principalmente compraban mayoristas. En Macro incluso a los últimos años también compraban bodegueros que tenían que comprar una tarjeta. Compraban al mayor y vendían en las bodegas en sus casas. Vamos a ver entonces qué nos conseguimos. Y por acá nos encontramos una pequeña área de electrodomésticos. Y por supuesto venden marcas conocidas principalmente. Pero antes de mostrarte los electrodomésticos. Tengo que resaltar que acá en la ciudad de Cúcuta están cumpliendo son 14 años. Llegaron a Colombia en el año 95, hace 28 años. Pero a Cúcuta llegaron hace tan solo 14 años. Y cuentan con más de 22 tiendas regadas por todo Colombia. Vamos a ver entonces por acá. Observen ustedes. Hay promociones. Hay ofertas en congeladores. Que este congelador marca Jusense puede llegar a costar 800 mil pesos colombianos. Con un ahorro de 50 mil pesos colombianos. Mientras que este un poco más grande de 142 litros. Si no me equivoco está en un millón de pesos colombianos. Un ahorro de 100 mil pesos colombianos. Y este mucho más grande también tiene un ahorro de 100 mil pesos. Quedando en un millón 350 mil pesos colombianos. Por acá venden refrigeradores o neveras. Como les quieran decir. Acá son inverters. Tienen que comprar que tengan esta etiqueta amarilla. Y venden muchas más cosas. En este pasillo nos encontramos cosas para el hogar. Por acá hay desde almohadas. Juegos de cama. De cubre camas. Edredones. Y por allá hay toallas también para bañarse. Y por este lado hay papeleras. Botes de basura. Y algunos tobos de plástico por este lugar. Observen ustedes. Mira por ejemplo por acá. Tienen 30% de descuento en cortinas para baño. Dice hasta el 30 de septiembre. Por ejemplo esta toalla de baño. Vale 40 mil pesos colombianos. Un metro. Casi un metro y medio por 70 centímetros. Cauchos por acá. Sillas para oficina. Mesas de plástico. ¿Cuántas personas no compraron mesas y sillas de plástico en Macro en Venezuela? Por supuesto acá también pueden conseguir mesas desde 95 mil pesos colombianos. 120 mil pesos colombianos. Y por acá todo tipo de tobos para recoger agua. En Venezuela que es tan necesario. Por acá por ejemplo mira 56 mil 600. 74 mil 300. Y este está en promoción en 45 mil 800. Miren ustedes las sillas como les estaba mencionando. Miren la variedad en sillas plásticas. ¿Cuántos no compraron sillas plásticas Macro? Y tienen promociones. Si compras una silla te salen 63 mil pesos colombianos. Pero si compras más de 10. Es decir al mayor. Te queda en 59 mil 850. Igual por acá. Estas versiones de sillas. ¿Cuál es tu favorita? Déjalo en los comentarios. Otra de las cosas típicas. Era venir a Macro a comprar juguetes. Y acá se mantiene la tradición. Con una gran variedad en juguetería. Miren toda esta variedad que hay por acá. E incluso en este mes. Tienen muchos descuentos. Muchas promociones. Así que si quieren venir a comprar juguetes. Desde ya. Para los niños en diciembre. Pues hay unas buenas ofertas por acá. Miren toda esta variedad. Miren lo que dice acá. Lánzate de cabeza. A este aniversario. Y dice. Que 50% de descuento en juguetería. O sea. Ustedes pueden venir a comprar su jugueticos acá. Miren la variedad que nos encontramos. Vamos a ver que nos llama la atención. Mire. 50 mil pesos. Valde de plastilinas. 80 mil pesos. Para que los niños aprendan a tocar el xilófono. Muñecos. Carritos. Miren los niños felices. Por acá. Para que las niñas se peinen. Y una buena variedad en juguetes. Este es el pasillo de alimento para mascotas. Y puedes conseguir alimentos desde un kilo y medio kilo. Hasta por supuesto los grandes sacos. Hasta de 10, 20 y 40 kilos de alimento para tu mascota. Vamos a ver alguna de las marcas. Por ejemplo. Este que se llama Italkol. Chunky. Mire. Vale 180 mil. Es alimento para perro con arroz y salmón. Trae 12 kilos. 180 mil pesos colombianos. Y esta oferta. Miren ustedes. Alimento para perros. Hip Pet. 15 kilos por 69 mil pesos colombianos. Y una gran variedad. Por supuesto. Purina. Famosísimo. Purina Dog Chow. Esta versión de Purina Dog Chow. 130 mil pesos colombianos. Trae 8 kilos. Y esta versión que es mucho más grande. De 22 kilos de Purina Dog Chow para cachorros. 270 mil pesos colombianos. Observen esto tan interesante. Acá en macro. Mayoristas puede ser hasta después de 3 unidades. Por ejemplo acá nos encontramos por supuesto el café sello rojo. Café colombiano por excelencia. Y miren lo que dice acá. Comprando una unidad es el precio regular de 35 mil 400. Pero cuando compras más de 3 unidades. Ya es el precio de mayorista y vale 34 mil 200. En esta versión de café sello rojo de 1 kilo. Café tradicional. Por acá nos encontramos también todo en sacos. En bultos. Como quiera que ustedes le llamen. Por ejemplo esto es leche en polvo entera. Y vale 500 mil pesos. El saco con 25 kilos. Aquí se le puede ver un poquito la leche en polvo. Son varios modelos que hay por acá. Casi todo esto es leche en polvo. Justo a un lado esto que está por acá. Si no me equivoco es harina de trigo. De sacos o bultos hasta de 50 kilogramos. Igualmente el azúcar. Estos son sacos bultos de azúcar blanca. 50 kilos. Y desde hace rato estoy viendo este pasillo que me llama la atención. Dulce, chocolates y malvavisco. Vamos a ver qué hay por aquí. Por supuesto el paraíso de todos los niños. Los dulces y chocolates en todas las presentaciones. Chocolate Jet. Wow. Mira el chocolate Jet. Pero en versión crema. Esto en Venezuela llegaba el Jet. Era uno de mis chocolates favoritos cuando estaba en la escuela. Muy delicioso. Aquí viene esta presentación en crema. Justo a un lado de la Nutella. Por supuesto chocolate por excelencia. Los sneakers, Hershey's, M&M's, todo tipo de chocolates. Para que se haga una idea. Por ejemplo acá la Nutella de 350 gramos vale 20 mil 500 pesos colombianos. Si llevas una y a partir de tres unidades precio mayorista. Igualmente por acá mayoristas. La Nutella mayorista de 750 gramos. 42 mil pesos una unidad. Y a partir de dos unidades 40 mil pesos colombianos. O sea ven ustedes acá. Acá variedad en chocolates. También puedes comprar por paquetes. Esto era lo que yo comía cuando estaba niño. El chocolate Jet. Chocolate Gol. Chocolate Milo. O sea ven ustedes de Nestlé. Y toda esta variedad en dulces. Acá en Colombia consumen mucho este tipo de galletas. Por ejemplo esto se llama Saltín Noel. Este tipo de galletitas así tipo club social. Tipo galleta soda. Pero miren toda esta área desde allá. Desde donde dice club social. Toda esta área hasta acá. Son galletas de diferentes modelos y marcas. Pero muy parecidas. Incluso esta por ejemplo que si de mantequilla con queso. Crocatica y doradita. O sea varias versiones de la misma galleta. Por acá toda esta área de Oreos. También este paquete de Oreo. Galleta Oreo relleno de chocolate. 13 mil pesos. Que sería este que está por acá. Me parece económico la verdad. Por acá festival de chocolate. Festival de fresa. Galletas Milo. Festival Chips. Choc Kips. Creo que acá es el paraíso de los niños sin duda alguna. Miren toda esta variedad en galletas. Y por acá están los marshmallows. Miren ustedes toda esta por acá. Son marshmallows de diferentes versiones. Algo muy importante de resaltar. Es que está muy bien distribuido los pasillos. Ordenado en su gran mayoría. Casi en todos los pasillos te vas a encontrar trabajadores. Organizando los estantes. Los anaqueles. Y por supuesto muy bien identificado. Mira este es el pasillo 50, 49. Y lo que diga aquí literalmente es lo que vas a encontrar. Por ejemplo usted dice galletas. Con 48. Y es literalmente lo que hay. Galletas. Acá dice malvavisco, chocolates y dulces. Y es lo que hay en este pasillo. Y así con cada uno de estos pasillos. Que están bien organizados. Bien distribuidos. Y siempre con trabajadores allí pendientes. De que si se llevaron. Por ejemplo yo me llevo esta bolsa de aquí. Al ratico vienen y la reponen. Y así sucesivamente. Por cierto por acá. Hay variedad en manís. También lo que son snacks. Papitas. Rufles. Doritos. Quesos. Toda esta gran variedad. Pasillo de las bebidas. Tanto energizantes. Como refrescos. O gaseosas como le dicen acá. Uno de mis refrescos favoritos. En Colombia por supuesto. Es la postobón. Que vendría siendo esta que está por acá. La postobón de manzana. De verdad me encanta bastante. Esta versión que trae un poco más de 3 litros. Acá vale 14 mil pesos colombianos. Y también me gusta mucho el Sprite. Este Sprite. Es uno de mis refrescos favoritos. Esta vale 2 mil 200 pesos. La pequeña. Y la grande. 4 mil 200 pesos. 1.5 litros. Obviamente hay mucha más variedad. La por supuesto está la Coca-Cola. La Pepsi. Vamos a ver cuánto puede costar una Coca-Cola en el macro en Colombia. Observe. Coca-Cola cero. Litro y medio. 4 mil 450. Y la Coca-Cola sabor original. Original de litro y medio. Tiene un precio de 5 mil 200 pesos colombianos. Y miren ustedes al área que venimos llegando. Área de neviras. Y por supuesto al fondo de frutas y verduras. Por acá también hay lo que son pescadería. Pollo, carne asistida. Carne refrigerados. Por ejemplo por acá en pescadería nos encontramos camarones, mariscos. Miren esto. Miren ustedes esta belleza. Algo fabuloso. Imagínense ustedes anillos de calamar. 400 gramos aproximadamente. 26 mil pesos colombianos. Mariscos también hay. Por ejemplo esta bolsa de mariscos. Dice mix de mariscos de 700 gramos. 25 mil 600 pesos colombianos. Observen ustedes. Por acá ya estamos en el área de pollos. Bandejas de pollo. Si quieres la carne tradicional. También la puedes conseguir por acá. Y si te gusta el salmón. Tiene 15% de descuento. Este filet de salmón que se ve bastante grande. Vale 63 mil 750 pesos por kilo. Vamos a ver. Miren ustedes como se ve. Wow. Es un tremendo salmón. Delicioso el salmoncito. Hay también otras marcas. Otras versiones. Este es un poco más económico. Filete de salmón marca Aro. Por kilo. Casi 40 mil pesos colombianos. Y este es el mismo. Casi 40 mil pesos colombianos. Elados de todos los sabores. Por acá hay de vainilla. De vainilla chips. Fresa con chicle. Rompazas. Bateado de mora. Fresa. Vainilla brownie. Maracuyá. Tres leches. Wow. De todos los sabores que te puedas imaginar. Vainilla brownie. Vainilla normal. Pero en versión azul. Y estos helados tienen un promedio de 55 mil pesos. Dependiendo del sabor. Varia un poquito. Pero aproximadamente 55 mil pesos colombianos. Y por acá otros helados en versiones un poco más pequeñas. No lo podemos encontrar desde 15 mil 900 pesos en adelante. Miren ustedes la variedad en helados. Hay una nevera de arepas. La arepa será venezolano-colombiana. Acá venden arepas colombianas. En su gran mayoría. Porque son arepas muy diferentes a las venezolanas. Aunque también son sabrosas. Arepa paisa por acá. Mira por aquí. Arepa paisa. Venden incluso arepa de maíz. Arepa rellena. Diferentes versiones de la arepa. Que principalmente se comen acá en Colombia. Incluso veo por ahí que venden hasta queso de mano. Dice Don Cachapa. Cachapa con queso de mano. Y vale 14 mil pesos. Es esta que está por acá. Y interesante, ¿no? Una cachapita con queso de mano. Ya lista. Nada más de calentar. Y venga para adentro. Y toda esta neverita que ustedes ven por acá. Bien larga. Tiene básicamente salchicha, chorizos. Entre otras cositas que podemos encontrarnos por acá. Y justo de este lado nos encontramos una nevera con yogures. A mí me encantan los yogures así líquidos con frutos rojos, con fresa. Bueno, aquí puedes conseguir toda esta variedad. Y incluso avena también en bolsa. Y yogures en bolsas. En frascos y en bolsas. Y una de las dudas que quizás te pueda estar preguntando en este momento. Es que si como macro, bueno, es famosísimo en Venezuela. Acá en Colombia vende productos venezolanos. Y la realidad es que no es así. La mayoría de los productos que vende son producción colombiana. Obviamente también hay productos internacionales. Y venezolanos también hay unos cuantos. Pero mayormente son productos fabricados acá en Colombia. Cuando ustedes vengan se darán cuenta de que la mayoría de los productos son productos fabricados en Colombia. Observen ustedes lo bonito que se ve este refrigerador con todas estas frutas y verduras muy bien organizadas. De verdad se ve espectacular. Miren como se ven estos pimentones. Se ven provocativos. ¿Sí o no? Se ven muy buenos los tomates, repollo morado, repollo blanco. Observen ustedes las papas, las zanahorias. Está muy bien bonita hasta la cebolla. Observen esto. Como se ven las cebollas limpiecitas. Muy, muy bonito. Estas cebollas tienen el 25% de descuento. Y esta bolsita de cebollas te sale en $6,863 pesos colombianos. Y la zanahoria te vale $3,150 que es menos de un dólar. Por acá nos encontramos parchita, que acá le llaman maracuyá. Y la parchita está en $8,733 pesos por kilo. Esta que está por acá sí es primera vez que lo veo. No sabría decirles qué es eso. Tiene una textura bastante extraña, como durazno, pero no sé, parece como un gusano. No sé, vamos a ver. Dice aquí curuba. Pero realmente no sé, primera vez que veo esas frutas. Aquí al lado sí hay un durazno, $8,000. Esta por acá, si no me equivoco, es el lulo. El jugo de lulo es buenísimo también. Las fresas, está muy, muy bonita esta área. De verdad que sí. Manzanas de todo tipo y tamaño. Rojas, verdes, peras, arándanos, uva. Miren ustedes por acá. En cuanto a las carnes, por ejemplo, por acá ya hay cortes seleccionados. Por ejemplo, acá cortes para parrillas. Son estas tres neveras, estas tres puertas. Por acá dice porcionado institucional. Pero si estás buscando cortes quizás un poco más específicos, más premium, también los puedes conseguir. Mira, cortes americanos. Mire, por ejemplo, croquetas para hamburguesas de 10 unidades. Observen ustedes. Seleccionados, este es carne de corte americano. Por ejemplo, por acá el Tonghan Stick vale $32,000 la libra. Si no me equivoco, dice por acá la libra, $32,000. Este que es The Bone, $28,000. Y también tienen por acá cortes de carne Angus, cortes premium. Por ejemplo, cola de red, $12,800 la libra. New York, por acá. Short Long, son cortes de carne Angus. Miren ustedes toda esta área por acá. Y también están cortes de ternida. Miren ustedes toda esta variedad en carne. Incluso algunas empacadas al vacío para que tengan mayor duración. Les voy a compartir uno de mis mayores y mejores descubrimientos en Colombia en estos últimos meses. Y son estas deliciosas torticas que venden acá. Por ejemplo, estas son marca Bimbo. Y son tortas que le llaman caseras. Traen seis porciones ya distribuidas, picaditas, con un platico. Y tiene un precio, imagínense, acá de $4,700 pesos colombiano. Pero esto es delicioso. Y viene una versión que es de tres leches. Y esta vale $7,000 pesos la unidad. También viene una que es marmoleada. Y otras marcas. Esta sí es otra marca que se llama Ramo. Y vale $5,500 pesos. Pero es uno de los mejores descubrimientos. Una vez pruebes uno de estos con cafecito con leche, no hay vuelta atrás. Vas a querer comerte una todos los días. Así que por supuesto voy a llevar una. Para todas esas chicas y chicos amantes del mundo fitness. Por supuesto está todo tipo de leche. Leche de coco, de coco orgánico, de almendras sin azúcar, colágeno, miren, de almendra, de coco, de todo tipo de marca. Leche deslactosada, leche entera. Hay mucha variedad en leche. Para todas esas personas que les gusta comer saludable y tener unas buenas dietas, puedes encontrar acá una buena variedad. En Venezuela, en esta área que es la de harina, la harina pan por supuesto reinaría. Habría un gran estante con todas las versiones de harina pan. Aquí también se consiguen, pero quizás un poco más pequeña la área. El kilo de harina pan está en 4,701 unidad. Y a partir de 3 unidades, 4,600 pesos. Por supuesto está la versión de amarilla y la versión de harina integral. Y acá la masa para cachapas le conocen como arepas de choclo. Pero es la misma versión de la mezcla para cachapas que se consigue en Venezuela. Y aquí hay otras marcas de harina para hacer arepas. Doña Arepa, Arepa San, entre otras versiones. Algo bastante interesante es que en Venezuela no venden esta versión de harina pan. Que tan solo trae medio kilo. Pero acá, si es bastante famosa, 2,600 pesos. Acá esta versión de medio kilo. Por este lado del macro nos encontramos limpiadores. Lo que es limpiabaños, jabones para el baño, cera, cloro, etc. Por acá jabones en polvo, hace, Ariel. Pueden ustedes observar. Me he dado cuenta que aquí una de las marcas favoritas para el colombiano es la marca Ariel. Está en todas las presentaciones, en diferentes tamaños. Por acá hay acción, entre otras cositas. Área de papel higiénico de todo tipo de tamaño. Por acá nos encontramos el área también de protección femenina. Toallas para damas, toallitas. Y por acá pañales para los bebés. Incluso este es como un área de bebé. Porque nos encontramos desde pañales para bebés de todas las marcas. Toallitas húmedas, obviamente también para los bebés. Y por acá leches en polvo para los teteros de los bebés. Así que este es el pasillo de los bebés. Por acá hay cosas para las chicas. Y en el otro pasillo, aquí a mi mano derecha, nos vamos a encontrar todo lo que es cuidado personal. Crema dental, desodorante, jabón para bañarse. Entre otras cositas, cremas. Miren ustedes por acá. Bueno amigos, saliendo ya de el macro en Cúcuta, Colombia. O sea, ustedes en esta bolsita que parece una bolsa de regalo. Vamos a ubicarnos mejor para hablarles un poco de mis conclusiones. Y bueno amigos, ya una vez estando fuera de el macro en Cúcuta, Colombia. De verdad que me sentí bastante extraño. Podríamos decir que con un poco de nostalgia en algunos puntos. Ya que bueno, para nadie es un secreto que entrar a un macro en Venezuela. Es una experiencia muy diferente a como era en años anteriores. Ustedes en los comentarios me dejarán su opinión al respecto. Si ha cambiado. Yo sé que bueno, ahorita actualmente hicieron una sociedad con las farmacias regitales, etc. Pero no es lo mismo a lo que eran años anteriores. Sin embargo acá si se respira pues un poco de ese ambiente que se vivía en macro en años anteriores. Pero que opinas tú, déjamelo por allá abajo en los comentarios. Y para serles totalmente honestos, no me parece que sea el macro más grande. Obviamente en Venezuela habían edificaciones mucho más grandes. Aún así cuando entras te das cuenta lo bien organizado que está. Todos los anaquiles, los estantes están full de bastante variedad, de bastantes productos. Y por supuesto con unos buenos precios, unas buenas ofertas. Por ejemplo yo no tenía pensado comprar tantas cosas. Y aún así salí con una bolsita más o menos llena de algunas compras que hice. Porque siempre se aprovechan los precios, las ofertas, las promociones. Cosa que es bastante positivo. Además que tiene muy marcado allí que puedes comprar y aprovechar las ofertas. Aún sin pasaporte, sin cedo de la identidad colombiana. Porque voy a mencionar esto, ojo, sin que nadie se ofenda. Y es que en otros supermercados grandes de Colombia. Si no tienes cédula colombiana no aprovechas las ofertas. Por ejemplo, hay una promoción que el supermercado tiene 15% de descuento en el jabón. Bueno, si no tienes cédula colombiana y no te registras en la plataforma de ellos. Pues básicamente no aprovechas la promoción. Mientras que acá, no importa si tienes cédula o pasaporte. Con el simple hecho de entrar a comprar acá. Vas a aprovechar cada una de las ofertas y las promociones que te encuentres allí. Así que por esto yo creo que es algo bastante interesante. A lo que le doy pulgar arriba. Porque me encantó bastante. Además que la atención fue bastante excelente. Me dejaron grabar, me permitieron hacer las tomas sin ningún inconveniente. Así que una vez más, like y pulgar arriba por eso. Pero bueno amigos, esto ha sido todo por el video del día de hoy. ¿Qué te parece? ¿Cómo es macro en Colombia? ¿Te recuerdas de Venezuela? ¿Te parece totalmente diferente? Me gustaría saber tu opinión por allá abajo en los comentarios. Y recuerda que si este video te gustó, te pareció interesante. La mejor manera de apoyar es dándole un like, un pulgar arriba. Dejando un comentario por allá abajo. Y compartiendo este video en todas las redes sociales. Para que más gente se entere de cómo es un macro pero en Colombia. Recuerda suscribirte a mi canal si es que aún no lo has hecho. Y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de los próximos videos. Y de las próximas aventuras. En mi Instagram me consigues como arroba jariblanco. Y ahora sí, desde Colombia a las afueras del macro. Me despido deseándoles un lindo día, una linda tarde, una feliz noche. Que Dios los bendiga a todos y nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós.